Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y cerramos la semana por supuesto con la mejor información. Por primera vez colectivos de diversidad sexual en León se unieron para hacerse presentes en el mes del orgullo y desde el 10, tendrán actividades para todas las personas con el objetivo de recordar a las autoridades y sociedad civil que existen y que luchan por sus derechos. Colores Rebeldes, la familia O'Farrell, Amor Mixto y Versalles presentaron la jornada que tendrán desde el 10 de junio con la segunda edición de la Feria de Emprendedurismo LGBTIQ+. Además, la marcha para el 18 de junio contará incluso con autoridades municipales como Alejandro Navarro Saldaña, alcalde de Guanajuato Capital. La Feria LGBTIQ será en el Jardín de los Niños Héroes comenzará el viernes 10 de junio a las 12 del día con un corte de listón y ya tienen más de 20 expositores. Para el sábado, la feria contará con conferencias, shows, así como el cierre con un mariache de mujeres pertenecientes a la comunidad. Del 14 al 17 de junio, a cargo de Colores Rebeldes, habrá un masterclass de modelaje y Vogue, así como un picnic con una película en el Forum Cultural y un show de cabaret en Versalles. El sábado 18 de junio será la Marcha del Orgullo, que espera reunir a más de 10.000 personas, pero no solo de León, sino de otros municipios e incluso de otros estados. Ricardo Gallardo informó que ya cuentan con los permisos municipales para marchar por tres carriles del Boulevard Adolfo López Mateos hasta la calle Hidalgo y finalmente terminar con un show con más de 18 artistas en la explanada del patio principal. En nuestro portal puedes consultar todas las actividades. La regidora capitalina Celia Carolina Valadez Beltrán de Fuerza por México fue víctima de violencia política, pero no en razón de género. Así lo resolvió la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. De igual forma, se revocó la orden del Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato de inscribir al presidente municipal Alejandro Navarro Saldaño en el registro de personas sancionadas. También se absolvió al ayuntamiento y a Diles de emitir una disculpa pública y de tomar un curso en materia de género. La Sala Regional Monterrey señala que se demostró la omisión de convocar debidamente a la regidora a la sesión, que la mayoría de Diles del ayuntamiento rechazaron la petición de suspender la sesión y que la regidora no era integrante al comité de adquisiciones. El proyecto del magistrado Ernesto Camacho Chúa para dar resolución al juicio y sus acumulados fue aprobado por unanimidad por la Sala Monterrey. Cabe mencionar que el Tribunal Electoral en Guanajuato determinó con autoridad la presencia de violencia política en razón de género contra la regidora. Luego de que se registraran accidentes viales por vehículos con animales de carga, la presidenta municipal de León, Alejandra Gutiérrez Campos, presentó una iniciativa para modificar el reglamento de policía y vialidad para prohibir la circulación de estos vehículos. Durante sesión de ayuntamiento fue presentada dicha iniciativa bajo el argumento de que esto servirá tanto para fortalecer la movilidad como para evitar el maltrato animal. Además, aseguró que se trabajará con la Dirección de Economía para que las personas que se dediquen a mover vehículos con animales de carga puedan buscar otras alternativas en lugar de usar estos animales. ¡Gracias!